El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido este sábado con los líderes autonómicos del partido para poner encima de la mesa los diferentes ajustes del Estado y para ratificar una declaración conjunta de compromiso con el objetivo de déficit público y las reformas económicas. A las puertas de la sede popular de Genova, algunos de los presidentes regionales han coincidido en asegurar que lo importante ahora es que todos arrimen el hombro. Yo creo que habrá que recortar, no habrá más remedio. Estamos en momentos muy difíciles, muy duros y en los que es muy importante que todos arrimemos el hombro, todos unidos, para que España salga de esta situación muy difícil que tiene. El Partido Popular cree en el sistema autonómico y lo cree porque lo ha aprobado el Congreso de Sevilla hace muy poco tiempo y dice que cree en el sistema autonómico y que el sistema es mejorable y puede ser más racional. Se trata de hacer como cualquier familia, cualquier autónomo, ajustar los gastos para poder seguir viviendo y para poder seguir manteniendo la actividad. Los propietarios de los hospitales y los propietarios de los centros de salud son los ciudadanos, son a ellos a los que nos debemos y ellos en este momento tienen que ayudar a los gobiernos porque los gobiernos no tienen dinero para hacer dos cosas, mantener los servicios públicos y pagar toda la deuda que nos han dejado, que ese es el problema. Nos presentará alguna medida y medidas y propuestas que haremos y daremos confianza y apoyo a todos los presidentes autonómicos y desde luego la presidenta del Partido Popular de Cataluña en nombre de todos los catalanes. Sigo insistiendo en la idea, yo creo que hay que llegar a grandes consensos en este momento porque son grandes los problemas que tenemos y por lo tanto yo creo que hay que arrimar el hombro entre todos y demostrar a la ciudadanía que en política los grandes partidos pueden hablar. El líder extremeño ha aprovechado además la reunión para proponer la reedición de los pactos de la Moncloa. Por otra parte, sobre las últimas elecciones, el PP asturiano se ha mostrado dispuesto a estudiar las exigencias de UPyD para formar gobierno. Habrá que estudiar con detenimiento, desde luego por nuestra parte con buen ánimo y con buena disposición, pero es un documento complejo. En la reunión a la que también han acudido Soraya Saen de Santa María, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos buscan además coordinar mensajes para poner en marcha una ofensiva de explicación en España de los nuevos recortes y los presupuestos generales.